Yo le canto a tus ojitos rancherita Y a tus trenzas con moñitos de colores Y a tu boca florecita que me quieres Porque tú eres el amor de mis amores Los caballos van corriendo en la pradera Y las vacas toman agua en el arroyo Y la milpa con el viento canta alegre Mientras sueño en los ojitos que yo adoro Tus ojitos ya me han dicho que me quieren Con la dulce timidez del provinciano Cuando te enojas tu boquita me desprecian Que tristeza la que siento aquí en el alma Hoy que salgas por la noche morenita Como siempre, siempre te estaré esperando Escondido allá en la sombra del encino Yo te miro con pasión desesperado La casita ya está lista, reina mía Es la única que está en aquellos cerros Y espero me acompañes ya muy pronto Tiene vacas, gallinas y hartos perros Y espero me acompañes ya muy pronto Gracias.